Un cordial saludo para todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio San José de Las Vegas. Quiero a través de este video institucional invitar a todos los miembros de la comunidad, estudiantes, empleados, padres de familia, para que nos unamos en una reflexión permanente para darle continuidad a la gestión que hay que hacer por la familia. Este año queremos adelantar un acercamiento con la Fundación Más Familia, que busca propiciar en nuestra institución un modelo de gestión de centros educativos familiarmente responsables. Esta iniciativa va detrás de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Fundación Más Familia es una fundación que surge en el año 2003 de la iniciativa de José Ramón Lozana, que fue el presidente de la Federación de Familias Numerosas y que vio que había que crear alguna figura que fuera algo independiente y que viviera la familia en general en España. Y entonces se decide empezar a investigar si existe algo en el mercado, si existe algo en el mundo que pueda ayudar en esta línea, en la conciliación familia-trabajo. Y hacer posible de una forma profesionalizada y con herramientas profesionales. Hay un modelo centrado en que las empresas puedan gestionar a sus personas, sacar indicadores de gestión y mejorar. Es decir, este certificado no mide la excelencia de las organizaciones, aunque de cierta manera lo logra. Lo que mide es el compromiso de mejora continua de las empresas. La empresa cuando hace un diagnóstico de la situación que tiene, piensa que hay empresas de todo tipo, de todos los sectores. En unas es más fácil el teletrabajo, en otras es más difícil, en unas es más fácil el tema de horarios, en otras no, como por ejemplo el sector hostelería. En otras es mucho más fácil realizar determinadas acciones de desempeño y desarrollo profesional. En otras es más complicado, pues cada una de las empresas, de acuerdo a su diagnóstico, lo que mide este certificado es qué puntuación tiene y qué mejoras establece la propia dirección y si las logra al cabo de un año, otro año y otro año. Como conclusión, no sabemos si tenemos las mejores empresas, pero sí las más comprometidas. ¿Por qué? Porque a través de este certificado va un auditor a la empresa, pregunta a las personas de la empresa, con las respuestas mide a ver si lo que dice la empresa y lo que dicen sus trabajadores coincide y sobre eso emite una opinión para decir si cumple una normativa y el modelo de gestión que hemos establecido. Con lo cual el compromiso es grandísimo. Hoy vamos a hablar un poquitico, no de esas realidades, más sí de lo que pasa o ha vivido o vive la familia Naranjo Salazar. Vamos a empezar a romper un poco el hielo y quiero que cada uno se presente, nos cuente quién es, cuál es su nombre, hoy qué está haciendo, cuál es su rol, como para empezar a romper el hielo, ¿les parece? ¿Quién quiere iniciar? Bueno, entonces mi nombre es Margarita María Salazar, soy docente del Colegio San José de Las Vegas, estoy en el colegio hace 17 años, este es mi año 17, y bueno, mamá de tres hijos, Daniel, Esteban, Daniel, Vanessa y Esteban. Esteban no se encuentra con nosotros en este momento, tenía un compromiso que cumplir y felizmente casada con Roberto hace 27 años. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Roberto Javier Naranjo, soy contador, trabajo en Colors S.A., también hace como casi lo mismo que yo de casada. Sí, felizmente casado, verdaderamente, pues gracias a Dios hemos conformado pues una familia bonita y nos ayuda mucho pues el colegio, porque hemos participado pues de muchas actividades que el colegio nos ha brindado. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Vanessa Naranjo, soy estudiante de Mercadeo de la Universidad AFIT, soy egresada del Colegio San José de Las Vegas del año 2012, y bueno, eso es lo que pues lo que hago actualmente. Bueno, mi nombre es Daniel Naranjo, yo soy estudiante también actualmente de la Universidad AFIT, estudio Administración de Negocios, soy egresado del Pedro Justo Berrío, un colegio salesiano, que también pues como ha influido mucho en la formación nuestra como familia, soy como el mayor de los tres hermanos, y nada, nada, me dedico pues como ahora estudiante y trabajando un poquito también, empezando esa vida laboral. Bueno, yo podría decirles que ya con tantos años de experiencia en el matrimonio, cada vez puedo constatar más que formar familia es un reto, no es nada fácil, hay situaciones, hay momentos difíciles, educar los hijos no es fácil, hay que ir adelante, hay que recomenzar cada día, pero definitivamente sí es fundamental formar familia. Pues yo pienso que eso es una maravilla de Dios, pues uno poder contar con una familia, obviamente pues también necesita uno mucho acompañamiento, pues necesita uno verdaderamente mucha comunicación, para uno poder llevar pues como esto adelante, porque como decía Margarita, pues es un reto, pero gracias a Dios pues uno, pues sabiéndolo llevar, uno lo puede sacar adelante, y es indudablemente pues un compromiso muy grande con los hijos, pues uno tiene que poner mucho acompañamiento, mucha cosa para poder llevar adelante. Bueno, no sé, pues yo de pronto por ser como la única mujer pues de los hijos, me parece pues como un reto pues también especial por mantener la familia unida, porque igual ellos dos siempre se han preocupado como por mantener un acompañamiento con nosotros, de estar en todo lo que necesitemos, de ayudarnos a crecer como personas, enseñarnos pues que no todo en la vida como es fácil, sino que también es bueno luchar por todo, entonces pues yo creo que como familia hemos crecido, hemos crecido mucho y tratando siempre después de ser unidos, entonces pues me han enseñado mucho la verdad. Sobre todas las cosas me parece que han sido un gran ejemplo para nosotros, porque es que son 27 años de casado, yo soy el hermano mayor y tengo 22, o sea, es mucho tiempo y he vivido, o sea, siempre con esa imagen de familia, de una imagen de unidad, de una imagen donde todo va direccionado a eso, a esa unidad de familia, entonces me parece muy importante para nosotros los tres, creo que es fundamental el ejemplo que nos han dado, es como un impulso para nosotros entender que la vida no es solo la parte de la juventud, sino que llega el momento en el que se debe dar un paso y la parte familiar es muy importante, finalmente la familia es lo único que uno tiene para toda la vida y eso creo que ha sido la gran enseñanza que nos han dado mis papás pues con tantos años y con la formación que han tenido siempre con nosotros. Margarita, ¿qué sientes o cómo te ha aportado el colegio en ese crecimiento personal, profesional y familiar? Bueno, definitivamente San José de Las Vegas, es un espacio de trabajo que no solo es esa parte laboral, pasar por San José de Las Vegas es pasar por una escuela, es recibir muchos regalos en la formación personal y lo principal es tener muy claro que el ser y la persona es lo fundamental en nuestro colegio y es lo que yo trato también de trabajar con mi familia, obviamente el recibir toda esta formación en el colegio, en todos los espacios que el colegio nos genera, no lo podemos dejar allá, cuando salimos del colegio no es como si dejáramos nuestros principios y nuestra filosofía del colegio allá, venimos con eso a la casa, ese equipaje nos acompaña para todas partes y yo siento que es lo que nos ayuda a interactuar en todos los ambientes que tenemos y obviamente en la cotidianidad es lo que tratamos de transferir. ¿Qué mensaje quisieras regalarle hoy en clave de familia a todas estas personas que hoy nos ven? Sí, primero que todo para mí es fundamental la comunicación en la familia, fundamental, mientras uno tenga una buena comunicación, uno como papá, un buen acompañamiento a los hijos, un buen acompañamiento, yo pienso que ellos van a formar de manera especial, eso es importante pues no dejarlo solos nunca. Familia, muchas gracias por habernos permitido esta pequeña conversación. Gracias por ver el video.